El líder norcoreano Kim Jong-un aceptó la visita de inspectores extranjeros al sitio de sus pruebas nucleares y de misiles de Punggirri, ubicado en la provincia de Hangyong del norte, reveló este 8 de octubre el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. En declaraciones a la prensa en Seúl, Pompeo dijo que Kim le prometió la víspera durante una reunión que sostuvieron en Pyongyang permitir la visita de inspectores a Punggirri tan pronto como se resuelvan los detalles relacionados con la logística. El sitio de pruebas nucleares de Punggirri, ubicado en el condado de Kilyu, en la provincia de Hangyong del norte, es el único lugar de su tipo conocido en Corea del norte y donde se realizaron los ensayos atómicos de 2006, 2009, 2013, 2016 y de 2017. Pompeo señaló que durante su reunión con el presidente del Comité de Asuntos de Estado de Corea del Norte también conversaron sobre la verificación del planeado desmantelamiento de un sitio de pruebas de misiles de largo alcance, ubicado cerca de su frontera con China. El jefe de la diplomacia estadounidense se dirigió este lunes a Beijing, la última escala de su gira en la región, para dialogar con su homólogo chino, Wang Yi, sin que se tenga previsto un encuentro con el presidente Xi Jinping. Notimex.